hola y bienvenido a este tutorial en este vídeo te mostraré cómo conectar todos tus dispositivos favoritos al televisor bravia para que puedas disfrutar de ellos en tu fabulosa pantalla de sony en primer lugar vamos a conectar una playstation 4 al televisor aunque te parezca mentira esto es realmente fácil ya que sólo necesitas un cable hdmi conecta a un extremo el puerto hdmi de tu ps4 y el otro a cualquiera de los puertos hdmi del televisor a continuación busca la entrada correcta con la ayuda del botón de selección de entrada del mando a distancia enciende la ps4 y viola ya deberías poder ver la imagen de tu ps4 fácil verdad tan sólo necesitas un cable para poder centrar todo tu esfuerzo en jugar los reproductores de blu-ray funcionan exactamente igual conéctalos por hdmi y selecciona la entrada correcta en el televisor ahora vamos a conectar al televisor una barra de sonido de sony recuerda que antes es recomendable comprobar las conexiones disponibles en la barra de sonido ya que existen varias opciones en función del modelo la mayoría debería incluir un puerto hdmi si es así sólo tienes que conectarlo a un puerto hdmi del televisor compatible con arce normalmente es el puerto hdmi uno o el dos pero deberías poder ver las letras arce junto al puerto hdmi correcto otras barras de sonido cuentan con una salida óptica si este es el caso sólo tienes que conectar el cable de la barra de sonido a la entrada óptica del televisor nada más conectarla la barra de sonido debería empezar a sonar si esto no sucede quizá debería subir el volumen o asegurarte de que la configuración de la barra de sonido es la correcta por último sabemos que muchos de vosotros queréis conectar vuestra cámara al televisor para ver las fotos con la mejor calidad al igual que con los tres dispositivos que hemos visto anteriormente es muy fácil de conectar sólo necesitáis un cable micro hdmi a hdmi busca el puerto micro hdmi de la cámara y conecta el extremo adecuado del cable luego conecta el otro extremo a un puerto hdmi libre del televisor asegúrate de que ha seleccionado la entrada correcta con el botón de selección de entrada del mando a distancia para poder disfrutar de tus fotos favoritas en la pantalla y eso es todo en tan sólo unos minutos hemos conectado fácilmente cuatro dispositivos diferentes en nuestro televisor sony bravia si este vídeo te ha sido de ayuda o si quieres obtener más información sobre los productos de sony visita la comunidad de sony 201 222 222 223 222 223 232 242 232